Cuenta la leyenda que en un país muy, muy lejano había una princesa con el pepe acuchillado. La princesa esperaba y esperaba que llegara su pedido del McDonald's para poder pasar su noche de viernes a la Bartola. Viendo que el repartidor se hacía un lío con los torredones de palacio, desesperada, decidió cortar por lo sano y se abrió una lata de atún. Fin del cuento y empezamos ahora sí que sí con nuestra canción. ¡Venga! Imaginé, nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Decepción. Hola, mi nombre es Marta Kritikian y como siempre es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros en este mi programa. Es mi programa, esto es así, yo mime conmigo, pero también recordad que... Tiene colaboradores. Ahora hay que hablar. Es que igual somos hasta público. Ahora hay que hablar. Es que igual no somos ni eso. Es que claro, es que yo lo intento de verdad, intento ser humana, intento ser humilde, pero no me lo ponéis nada fácil. Pero no te sale, no te sale. Ya lo han desvelado, me acompañan también aquí. Dos colaboradores en mi mesa, que digo, bueno, que tendrán referencias estos colaboradores, por lo menos, para haber terminado al lado de una lideresa de mi calibre. Los oyentes tienen esperanzas de que un día haga el programa ella sola, por eso siempre lo explica. Bueno, a ver, el caso es que yo a estos colaboradores no les he visto en la vida, por eso decía lo de las referencias. Tenemos a un tal Vini Parrafina y a una tal Nayala de frutas, que no... Yo no entiendo esto. Ahora lo vas a entender. Es la humillación, es la vejación. Es la temática también, es tú trabajarlo un poco, profundizar, un poco ayahuasca también podríamos decir. Esto era todo un juego... ¿Qué le está pasando? ¿Está dando rictus quizás? No. Yo pensaba que este podcast era en español, pero yo no entiendo este idioma que está hablando ahora mismo. Yo he hecho este jueguecito para decir, che, 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 que no, que está Berni Barrachina y Diana de Lucas, tranquilos. Ah, bueno, qué risa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que estáis descripando todo, de verdad. Si no hemos dicho nada, si no nos dejan ni hablar. Bueno, es que todavía no tienes que hablar, hasta el minuto 5 por lo menos. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué lo he hecho yo? Porque hoy vamos a hablar de traiciones. Vamos a hablar de poner los cuernos. No hay pa' nadie, pa'... No entiendo nada. Pero te ha empezado ya la canción, a ver. Y qué mejor temazo para ilustrar los cuernos y para ilustrar la vida que este temita de Wisin y Yandé. Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que esto. No se me hubiera ocurrido algo mejor. Bueno, perdona, ¿salí con tu mujer? Yo pensaba que ibas a poner otra. Bueno, hay un montón de canciones que poner y las tengo todas yo. No os preocupéis que vamos a escuchar muchas. Pero el tema, lo primero creo que tenemos que acotar, ¿qué entendemos por cuernos? A ver, ¿qué entendemos por cuernos? ¡Guau! Gran pregunta. Claro, bueno, ahí está el meollo de todo, ¿no? Porque depende de lo que respondamos en estos próximos segundos, pues igual se puede ir a la porra todo lo que tienes preparado. No, no, para nada. Yo voy a seguir con los míos. Ya, no. Contesta lo que quieras. No da igual lo que contestemos. Sí, 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 da igual. Para ella los cuernos es lo que va a decir ella y ya está. Pues los cuernos son una, para mí... Para ti que es cuernos. Una falta. Es follar, es tontear. No, para mí es una falta de lealtad a los acuerdos que tenga cada uno. Claro. Estoy muy contento de que estemos llegando a, yo qué sé, a esta década, a este siglo, a esta época en la cual están cambiando de conceptos, como por ejemplo la infidelidad. Porque a ti el concepto tradicional no te gusta. No me gusta, me parece estúpido. Me parece una cosa antigua, claro, es antigua. Yo entiendo que, yo qué sé, en los años 60, cuando con 18 años salías con una chica y ya te tenías que casar con ella y te vieras con otra a escondidas para darte un beso, eso era un drama. Yo creo que están cambiando, por suerte, los conceptos y ya la infidelidad tiene, para mí, por lo menos para mí y creo que para mucha gente de mi entorno, pues un tono como más relacionado con la lealtad, con la honestidad, más que con el acostarse con otra persona. Bueno, claro, pues de eso hablaba yo, de los acuerdos. Madre mía, menudo monólogo. De los acuerdos que tú tengas con tu… Tomás, tú me dejas hablar, yo hablo. Pero yo he preguntado un poco así, a grandes rasgos. Claro, no se puede decir, ¿sexo son cuernos? Sí o no, no se sabe de eso, sí o no. Tocar pateta, ¿sabes? Algo así. Para mí, ¿sexo siempre son cuernos? No siempre. ¿Cómo que no siempre? No siempre, depende del acuerdo que tengas con tu pareja. Vale, depende del acuerdo que tengas con tu pareja, o sea, siempre que tengas una relación tradicional, para mí, sexo siempre son cuernos, pero para mí hay otras cosas que son más graves que el sexo. Es decir, yo sí tengo que elegir entre que mi novio tenga una noche… Se líe en lo oscuro con una. Se líe en lo oscuro con una. O lleve seis meses teniendo conversaciones 24-7 con otra, sin haberse visto, sin haberse besado, sin haberse tocado, yo le reviento. ¿Qué? Mira, violencia no, bueno. Violencia física. Os propongo una cosa, ¿por qué no hacemos una pirámide de Maslow? Venga, venga. Como un top, un top five de lo que es y lo que no es cuernos, o sea, por ejemplo… Nos falta un señor hetero aquí, ¿eh? Porque yo creo que esta conversación ya la he tenido muchas veces y creo que tiene mucho que ver con mujeres y hombres esto. Lo que yo he dicho para un hombre sería absolutamente lo contrario, un hombre hetero. Bueno, no lo sé, puede ser. Vamos a la pirámide. Sí, y antes de que hagamos la pirámide y demás, yo quería aclarar esto, o sea, creo que hacemos bien en aclararlo, porque, según mi máster, la gente vendría a estar un poco de lo suyo. ¿Qué máster os preguntaréis? Por supuesto, mi máster en la Isla de las Tentaciones. Siete temporadas lleva ya esta joya de la decadencia española que no puede gustarme más y que me permite muchísimo ser feliz con las desgracias ajenas. Además, la verdad es que es un patrón que se repite en todas las temporadas. Llevamos siete, oye, como si fuera la primera, la pareja de toda la vida, el que confía ciegamente en el otro, la que descubre de repente que su novio es un cuñao de manual y, bueno, la verdad es que es como ver un accidente una y otra vez. Es que me encanta. Sin cansarte. Es que me encanta. No te cansas nunca. Me parece fascinante este programa. Sí, es que por eso te digo. Yo pensaba que ibais a plantear más otros derroteros, rollo pues lo que hacen en la Isla de las Tentaciones. ¿Qué haría saltar tu alarma? La pregunta que hace Marta es ¿qué haría saltar tu alarma? Es que no sabes de qué va la Isla de las Tentaciones. A ver, no. Vale, te ponemos en contexto. Sí que sé de qué va. Te ponemos en contestar a ti y a todas las personas que nos estén escuchando que no sepan de qué va la Isla de las Tentaciones porque yo creo que la gente que escucha Onda Cero posiblemente sea una gente mucho más cultivada. Se le están perdiendo, ¿eh? Se le están perdiendo. Es compatible. Sí, es compatible. Se puede ver Informe Semanal y Sálvame de Luz y La Isla de las Tentaciones. La Isla de las Tentaciones es un programa en el cual entran cinco parejas, los chicos se van a una isla, las chicas se van a otra. En cada una de esas islas hay diez tentadores más. Es decir, diez personas solteras del sexo opuesto porque el tema de la homosexualidad todavía no se ha tratado de la Isla de la Tentación. Porque ya sería un embolado muy... Han ido bisexuales. Han ido bisexuales. Pero eso es un jaleo porque no sabemos cómo gestionar esto. Claro. Entonces entran diez personas del sexo opuesto dispuestas y entrenadas y además creo que deberán de tener hasta objetivos de ligar con las personas emparejadas. Es una fantasía. Entonces aquí entra en juego... ¿Se llama la alarma? Sí, la luz. La luz de la tentación. Se ve hacia la luz, Carola. Que es una luz que hay en cada una de las villas. Hay una luz de la tentación que se enciende y suena cada vez que en la otra villa uno de los novios ha cometido una ilegalidad. Claro, pero es que... Estas ilegalidades se establecen previamente porque ellas se sientan con la presentadora y le dicen para ti que tendría que hacer saltar la alarma de las tentaciones. Y hay algunas que es pasarse un hielo con la boca. Es que, hija... Entonces ya, la primera noche cuando cierra la puerta de producción ya está saltando la alarma. Dicen, espera, espera, va a contar a partir de... Ya. Porque es que no, no está tiempo a trasladar las horas. No ha llegado el botón de la alarma, no ha llegado. A mí lo que me fascina, porque me imagino yo, mira, ese trabajo Bernie no lo ha tenido, pero es que a mí me parecería una fantasía de trabajo a la altura de los que ha tenido Bernie, que es interpretar... No, dar al botón e interpretar porque han llegado a decir si mira a una como que la quiere, yo haría saltar la alarma. Entonces yo me imagino a ese señor, imagínate, José Antonio separado de su familia, ahí en una cabina, ¿no? Intentando pillar esas miradas. Es el bar de las tentaciones. Maravilla. Es genial. A mí me parece. Tengo un mar de contradicciones con este programa. A ver. Yo lo tengo que reconocer. Cuéntame. O sea, me da la sensación de que es un programa que está muy bien hecho, está muy trabajado y desde luego llega a todo el mundo y tiene unas audiencias muy buenas. Por lo tanto, chapó. O sea, televisivamente hablando, me gustaría trabajar ahí y aprender porque creo que lo hacen muy bien. Como espectador, yo no lo entiendo porque, claro, estamos partiendo de la premisa de una pareja que le va bien, se va a ponerse a prueba a ver si se ponen los cuernos mi pareja con otra gente. Pero es que a lo mejor no les va bien, a lo mejor les pasa que ya han tenido un momento de inseguridad, es un momento de desconfianza y van a un poco a reafirmar que lo que están viviendo es real. Peor me lo pones, Marta. O sea, tú tienes dudas. Estás ahí con tu pareja de soy un poco celoso, me está engañando. Venga, vámonos a una isla con 42 tías buenas a ver qué pasa. Eres bobo. O sea, chaval, ¿qué te pasa en la puta cabeza? O sea, no lo entiendo. A mí el nivel de masoquismo me falta el del triciclo de Sao porque hay algunos, a mí mi premisa favorita para ir a la isla es es que mi novio es muy celoso entonces venimos aquí para que él se cure de sus celos. Esa gente de verdad. Para que a mí él bien no me nega tus y contigo. Claro, se va a curar, se va a curar. No se puede. Se cure de los celos. Por eso tengo la sensación de que no empatizo con esta gente porque son relaciones tóxicas. Ya no estamos hablando de infidelidad. Estamos hablando de que esas parejas se construyen con unas leyes de la toxicidad y para mí eso es un problema que lo tengamos como ejemplo en esta sociedad. Ese tipo de parejas deberían o bien extinguirse o bien pues entre ellos pues que no salirán de la casa. Lo peor es que ahora llevan siete años y ya no solamente esto está sucediendo sino que se están reproduciendo. O sea, cada vez tienen más hijos. ¡Bien! Generación 2.0 de la isla de las tentaciones. Además es que a día de hoy todavía no saben que la gente o sea, que la gente de producción ahí amañan los vídeos. O sea, a día de hoy amañan absolutamente todo y se sigue escuchando. Bueno, pero es que las imágenes no mienten. Las imágenes son las imágenes. Y a lo mejor en la imagen ves que dice es que no puedo más. Voy a dejar a Maripili. Corte de vídeo. Y a lo mejor ha dicho luego el pobre señor porque es que no puedo vivir sin ella. Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé. Bueno, es el juego. Vas a jugar. Pero joder, que a día de hoy que has visto que las han preparado las más grandes que han tergiversado lo que han querido y más que sigas confiando en lo que ves, chico. Bueno, yo quiero ir a concursar ahí a ver qué pasaría. ¿Quieres ir con el suso? Hombre, no. ¿Con quién voy a ir? Ya, hombre. Vaya dos. Con perrito. Era una pregunta retórica. Bueno, vamos a empezar a hacer la pirámide. Entonces, en estas circunstancias de la isla de las tentaciones ¿qué sería para vosotros una infidelidad? Por ejemplo, pasarse un hielo con la boca vuestra pareja con otra desconocida ¿sería una infidelidad? O sea, no es una cosa que me haría la máxima ilusión del mundo la verdad que mi novio estuviera pasándose hielos en la boca con otra ¿Eso lo perdonaría? Sí. ¿Pero es una infidelidad para ti? No. No. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la infidelidad? ¿En el escalón más leve? ¿En el más leve? ¿Qué pondríamos? Es que no sé cómo se define. Es una cosa intangible. Hombre, un beso, podríamos decir. Hombre, un beso, sí, claro. ¿Un beso es infidelidad? 100%. ¿Sí? Sí. ¿Para ti también, Marta? Beso. ¿Dónde? En el coño. Uy, en la boca. Un beso en la boca, sí. Hombre, pues es que yo qué sé. Si es jugando a algo. No, me refiero a un beso con... O sea, date un beso. Jugando a los médicos, Marta, por ejemplo. A ver, bueno. Es que, claro, no tenemos que empezar por lo más leve. Porque, claro, pues si empiezas con el beso lo más leve, ya dónde termina. Bueno, vale, pues empecemos por arriba. Pero es que a ti no te parece una infidelidad. O sea, ¿a ti te dice tu novio que has dado un beso con otra y te parece bien? Depende de cómo. O sea, si es en plan... ¿En qué situación te parece bien? Explícamelo. ¿Cuáles son los matices del cómo? Pues yo qué sé. Si estás ahí en una fiesta despedido de soltero, despepitado de la vida y de repente pues te viene una de tu pueblo y te da un beso, pues digo... Pero no un pico, sino un morreaco. Hombre, un morreo no me lo da ni a mí. Se lo va a dar a... Vale, entonces, digamos. Número uno, pico... No. O pala. Número dos, morreo. Número dos, morreo, sí. Claro, claro. Le pueden... O sea, si, por ejemplo, has bebido, eso es un eximente, ¿no? O sea, digamos... Bueno, esto... Que te digan a Daniel. A ver qué tal le sale. Por ejemplo, toqueteos, meterse mano. ¿Es una infidelidad? Eso no, la verdad. A no ser que sea... ¿No? No es una infidelidad. O sea, esto es como lo de... Esto es como lo de hielo. No es lo que más me gustaría del mundo, pero no... Un toqueteo no. Sí, bueno, pero te quedas loca. Imagínate que de repente... Aunque sea en la mano, imagínate que de repente pasas por un bar, no te lo esperas y ves a tu susodicho acariciándole sí la manita a una. Es que eso es romántico. Bueno, eso sería... Es que eso es lo que os digo, que a mí me jode más eso. O sea, a mí me jode menos que se vaya un día de fiesta, estén bailando y le toquen el culo a una que un gesto romántico con alguien. Claro. Eso me... Eso... Bueno, vale, por ejemplo. Pero vamos a seguir clasificando. Por ejemplo, una fotopolla. Una fotopolla clarísimamente cuernos. O sea, recibir o enviar una foto, digamos, erótica, escuernos, cien por cien. Cien por cien. Foto erótica. O sea, fotopolla, cien por cien. ¿Y si recibe tu pareja una foto de una chica en tetas, por ejemplo? Según conteste. Según conteste. Hombre, ¿por qué ha dado pie a recibir...? O sea, porque aquí vamos a decir una cosa. Las chicas... Bueno, se dice, porque a mí no me ha pasado. O sea, se dice... Hay una sabiduría popular que dice que las mujeres reciben fotopollas así. A mí nunca me han mandado ninguno. Por eso, a mí tampoco. No quiero que esto sea ahora aquí una invitación a que me las mandéis porque puedo vivir sin ellas perfectamente. Pero se dice que las mujeres reciben... Bueno, o sea, quiero decir, yo no he recibido fotopollas de gente que no conozco, pero sí he recibido fotopollas de gente que conozco así... Pues eso es peor. No, a ver, quiero decir, yo he estado hablando con gente que te estás conociendo y de repente te has suelto una fotopolla que dices, pero esto a qué viene. Ese es el equivalente a estar en una cita tomándote unos nachos en el vips que se levante, que se saque la minga y que te dé con ella en la cara. Igual, Igual, entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo, o sea, si yo he recibido una fotopolla de ese tipo, o sea, es que hago esta puntualización porque yo sí he oído gente de repente que abre Instagram pero claro, suele ser influencer, ¿no? Gente que abre Instagram y me dice, pues una fotopolla, tal, no. Cuando a mí me ha pasado esto era cuando estaba teniendo una conversación con alguien de ligar, ¿sabes? ¿Que no procede que me mandes una fotopolla sin que te lo pida? No. ¿Pero estaba ligando contigo? Sí. Vale. Entonces, pico, morreo, fotoerótica. 25 minutos para explicar esto, o sea, de verdad. Si vamos liquidando ya la pirámide, sexo y tener un hijo, pues ya eso sería la pirámide. Sexo y vida paralela, digamos. Claro. Eso para mí, para mí, ese es el punto, digamos, el último escalón en el que yo ya empezaría a decir esto es una infidelidad. ¿En la vida paralela? Sí, cuando tienes una relación paralela, digamos que te ves de manera frecuente con otra persona, un amante frecuente, o imagínate, pues a gente que, yo que sé, los fines de semana se va a otra ciudad que tiene que trabajar tiene diferentes vidas. Eso para mí ya es una infidelidad. Pregunta, ¿habéis sido infieles alguna vez? Afirmativo. Yo diría, yo diría que no, pero... Según sus criterios, claro. Sí, es que quiero explicar esto, a ver qué pensáis vosotras. Estuve saliendo con una persona. Vale. Que se pensaba, la otra persona pensaba que iba a la cosa más en serio y para mí no. Entonces, claro, ahí hay como una diferencia de criterios, ¿no? Es un poco... La otra persona se piensa que hay un compromiso, yo no me pienso que hay ningún compromiso, entonces tener relaciones con otras personas, para mí no es... Yo no estaba cometiendo una infidelidad, pero la otra persona se lo tomó como un sí. Entonces, bueno, pues este es el matiz. ¿Ese ha sido tu único momento en el que crees que has sido infiel? Sí, sí, sin duda. Sí que es verdad que según una encuesta el 35% de los que han sido infieles solo lo han sido una vez en la vida porque está también un poco el estigma de si has sido infiel, es que lo vas a hacer toda tu vida, a lo mejor pues yo que sé, conoces a otra persona de repente estás ¿has sido infiel alguna vez? Sí, no. Y ya es como que si dices que sí es como madre mía, yo sí que he sido infiel con el primer sucio dicho, madre mía. Claro, pero a ver, es que era muy joven. Es que cuando lo haces una vez y te pillan ya se te quitan las ganas igual, ¿no? No, yo es lo que peor llevaba, yo no volvería a ser infiel simplemente por lo mal que se pasa, o sea, se pasa tan mal, o sea, yo estaba todo el rato pensando que me iban a pillar, más que nada ¿pero por qué? ¿pero por qué lo hiciste muchas veces? Bueno, algunas. A mí lo que me ha pasado... Pero ahí el problema era pues una relación que no tenía que haberse alargado tanto, o sea, creo que es que no siempre, o sea, aquí lo que te tienes que plantear es si tú tienes una relación que está bien, que te satisface en todos los aspectos de la relación y de repente sientes la necesidad de irte con otra persona, pues ahí yo es donde vería un problema porque creo que no siempre es problema de la persona que pone los cuernos, también es problema pues de la otra persona que está también en esa relación, o sea, que es una cosa un poco de todos. Ese es el tema, yo tengo una teoría y es que en todas las relaciones tiene que haber sexo, no, mejor dicho, en todas las relaciones hay sexo y amor, dentro o fuera. Cuando, o sea, al final, las veces que, en las ocasiones en las que yo he puesto los cuernos ha sido en situaciones en las que las relaciones estaban muriendo ya y era por falta de, en mi caso, siempre ha sido por falta de cariño o de amor o de, o sea, de alguien que te hiciera sentir amado. ¿Y os han puesto los cuernos alguna vez? Yo que sepa, no. Yo que sepa tampoco. Yo que sepa tampoco, pero a mí una vez y lo que me fascina un poco de este mundo es las historias que oyes, ¿no? Al final oyes historias siempre que tienen que ver con los cuernos que son como, vamos, dignas de cualquier telenovela turca y a mí una vez con uno de mis novios sí que me dijeron oye, que es que creemos que te ha puesto los cuernos, no sé qué. A mí me llama la atención porque luego pensando un poco en por qué venían motivados esos rumores y demás, yo automáticamente me lo creí, o sea, ni siquiera lo puse en duda que luego lo piensas y dices, joder, porque te digan que una persona random que te están poniendo los cuernos ya te lo crees automáticamente. Bueno, eso por un lado y luego por otro el dispositivo alrededor, o sea, ya se creó una red a mi alrededor de si quieres le podemos seguir en el coche, conozco una forma de entrar en su correo, tengo un amigo que trabaja para el KGB, le podemos interrogar, o sea, como unas cosas que dices, de verdad, no es más sencillo ir directamente a esa persona y decir, oye, me estás poniendo los cuernos, no sé, o sea, a mí me pareció como una serie de cosas como tan normales, y que al final hilaban cosas de, no, claro, pues es que, imagínate, como cosas que dices, para tú pensar eso, lo que has tenido que hacer, lo que has tenido que divagar, yo veo tan absurdo que una persona, imagínate, se vaya con la bolsa del gimnasio y tú ahí digas, claro, es que ahí no estaba en el gimnasio, ahí estaba con la otra y tal, y digo, chica, qué pereza, tanto despliegue de medios, a mí no me merecía la pena. que te has, que tú sí que sabes de veces que ya te habían puesto los cuernos. No, yo sé de una vez en la que me dijeron que me los habían puesto y yo obviamente cuando se empezó a hacer ese enredo de vamos a montar todo este dispositivo, yo fui directamente a la otra persona y le preguntaste y me pregunté y me dijo no y me dio los motivos por los que podía haber ese, bueno, esa sospecha y demás y dije, joder, es que tienes todas las razones, que me resulta mucho más razonable obviamente creerte a ti que no creer a otra persona random que no sé, o sea, yo no sé si no me los han puesto o no me lo han reconocido, o sea, yo sí me he encontrado conversaciones y cosas que me han mosqueado y ahora según estabas contando esto, o sea, una de mis exparejas a día de hoy está con una persona con la que le pillé hablando, con lo cual, posiblemente sí que haya tenido cuernos. Vale, es que escribirse por WhatsApp, imagínate, alguien que se está escribiendo por WhatsApp, por Instagram, lo que sea, mensajes, constantemente, eso hace una unión, pero también, yo creo que está bien que seas en tu pareja lo suficientemente abierto como para que, no digo una relación abierta, pero abierto de mente como para que, joder, es que a todo el mundo le gusta tontear. Vale, es que ese es el tema, ese es el tema. ¿Por qué no? Tonteamos todos. ¿Tú qué buscas cuando tienes esas conversaciones? Pues nada, tontear, sentirte un poco que te hacen casito. Como cuando vas a una discoteca y te vienen y te dicen guapa, guapa. Pues muy bien, pues sí. Vale, pero entonces el problema es que tu pareja no te hace casito. No, a lo mejor no necesitas caso solo de tu pareja, Es que tu pareja son muchas cosas, igual te hace caso, igual es que buscas otra cosa de tu pareja, no sé, hay muchas variables. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a escuchar un ejemplo de una situación en la que los whatsapps que se enviaban dos personas pusieron a un país en apuros. Vamos a escucharlo. Hombre, os debe sonar, seguro. Sí, El bebito fiu-fiu. Pero no lo ubico, ¿quién era el bebito fiu-fiu? Pues es que se destaparon una serie de mensajes que le enviaba el expresidente de Perú a su amante y le decía todo este tipo de cosas. Eres mi bebito fiu-fiu, le decía al presidente, ¿sabes? Dios mío. Y en el... Mira. Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Qué lindo eres tú, caramelo de chocolate. Yo qué sé, una serie de estupideces porque cuando estamos tonteando por mensajes decimos una cantidad de tonterías, de chorradas, que bueno, pues que te dan un poco la alegría de vivir, ¿no? Aunque luego no hagas nada, pero qué jajaja, jujujú, ¿no? Pero no, porque ese juego lo tienes que tener con tu pareja y tienes que mantener... ¿Con tu pareja te vas a mandar cuando llevas ocho años mi bebito fiu-fiu? No, mi bebito fiu-fiu-fiu, pero alguna cosa que te divierta. Mira, hay una web de Contastos que se llama... De Contastos. Se llama Ashley Madison que ha realizado un estudio que lo he visto y me parecía curioso, ya por dejar de lado un poco nuestras experiencias, ¿no? ¿Quiénes son los personajes históricos más infieles según los españoles? ¿Los personajes históricos pero de España o de todo el mundo? Del mundo, del mundo. Pero según la opinión de nuestros anuales. Claro, ha hecho como una encuesta con 9.500 personas para hacer una clasificación de los personajes más infieles. Han hecho una encuesta para esto para saber en qué lugar ponían a Julio Iglesias, quieres decir, ¿no? Pues no está Julio Iglesias. No está. Pero he cogido 5 solo por decir una pincelada. Pues no, no está Piqué tampoco. creo que no han hecho esta lista. No, porque claro, Piqué es un infiel que ha sido un infiel, pero por ejemplo, en el número 1 está Pablo Picasso. Bueno, bueno, además, menudo sinvergüenza Pablo Picasso, ¿eh? Hay un libro que se llama Las mujeres detrás de Picasso en el que hablan, bueno, solo aparece el nombre de Picasso en la portada porque en realidad es como una especie de justicia a todas las mujeres que es que Picasso era maltratador claramente, o sea, es que las tenía todas sometidísimas y las anulaba completamente, las cogía como sus musas pero luego las tiraba a la basura cuando no le hacían falta. Claro, a una le puso un piso enfrente de su casa para tenerla cerca y se iba directamente aunque estuviera la mujer al lado, él se iba con la amante. Un pieza, Pablo Picasso, otro, John Fitzgerald Kennedy, JFK, pues que trasciende sobre todo la aventura que tuvo con Marilyn Monroe, Frida Kahlo aparece en esa lista como una mujer que tenía una relación tormentosa con su marido con Diego Rivera y que le puso los cuernos con hombres y con mujeres. Uno más, Albert Einstein. Einstein, se ve que sí, que se lió con su prima, se casó con su prima Elsa pero que tenía como muchas amantes, ¿sabes? Toda esta gente, la cantidad de cosas que hizo y todo lo que folló. Sí, 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 que da tiempo no había tele, no había twitter, no había nada. Ya, es verdad, quizás es eso. Y tú estás en tu casa calentándote unos videos. Sí, claro, es que a mí no me da tiempo a nada, es que te imaginas tener... Vamos, es que yo... Y me voy a quedar de todos los reyes, de toda la realeza. Que te encantan a ti. Que me encanta la historia de los reyes, me voy a quedar con una borbón que es Isabel II, no la de Inglaterra, sino la de España, Isabel II de España, que claro, esto era un cuadro, este matrimonio era un cuadro. Ay, pobreña, eh. Bueno, cuando a Isabel II voy a leer algunos párrafos, ¿vale? Cuando a Isabel II le comunicaron que su futuro marido iba a ser su primo el infante Francisco de Asís, que era maricón, la reina se echó a llorar gritando no con Paquita, no. Claro, el tipo era... Qué delicada. Sobradamente conocido homosexual, pero es que además eran primos carnales por partida doble, ¿vale? Wow. Eran primos por un lado, primos por otro. Si se hubieran tenido hijos, sus cuatro primeros apellidos habrían sido el mismo, Borbón. Tú hubieras llamado Felipe Borbón, 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 Borbón. Me encanta. Bueno, con el paso del tiempo la reina tuvo 12 hijos, solo 5 superaron la niñez, pero tuvo 12 hijos, obviamente ninguno con el marido, que le pagaban una gran cantidad de dinero para que él reconociera que sus hijos eran, o sea, que esos niños eran sus hijos. Eso era un negocio que estaba haciendo él cuando él se sabía que tenía otra relación con otro hombre que se llamaba Antonio Ramón. Pues todo eran ventajas también. Y un dato a tener en cuenta que es que los hijos que tuvo Isabel II con todos sus amantes, lo que nos proporcionaron de bueno que era que inyectaron sangre nueva a la familia real española, a mí menos la buena, evitando todos los problemas de consanguinidad que habrían surgido si los hubieran tenido entre los dos que eran primos. Entonces ya hubiera salido pues probablemente ya unos niños y de ahí pues todos los borbones que han venido después pues hubieran salido la salvadora de la dinastía. Pues casi malitos de la cabeza. Bueno. También ha salido ya este tema un poco en lo que veníamos comentando que es lo de pues que sí que hemos avanzado realmente algo, ¿no? Lo decía antes Berni en el tema de los cuernos pues no tiene nada que ver a como se planteaba antes, ¿no? Que era esa mujer resignada en la cocina que esa canción retrataba muy bien de Tómame o Déjame del consorcio o de... ¿Cuál es? Del consorcio. O Mocedades. O de Mocedades. Nunca lo ubico, la verdad. Pero bueno, lo he traído un poco actualizado porque me hace gracia que ahora esta canción lo está petando. Me viene una hermana el otro día me encanta esta canción y yo, ¿sabes que esta canción? Tiene más años que tú y además me parece súper triste que no cambien lo de que hueles a leña de otro hogar. O sea, por lo menos actualízame eso. ¿Qué leña? O sea, ¿qué vienen de hacer? ¿Una paella? ¿Un arroz? O sea, vienes oliendo a vape de otro hogar si ya lo quieres, ¿no? Dar un twist. A humedificador. A leña de otro hogar, digo. Pero si no saben ni lo que es la leña esta gente, bueno. A incienso de otro hogar que es como muy de... Yo os quería contar de dónde viene la expresión poner los cuernos. Ah, mira. Porque es verdad que es algo que... Yo quiero saberlo. ¿De dónde pensáis que viene? Bueno, de los ciervos. Muy bien, gracias. Gracias por tu aportación. O de algo vikingo tiene que ser, ¿no? Pues mira, lo de los vikingos era una posibilidad. Lo que pasa es que se pensaba que sí, que el derecho de pernada que tenía el jefe de lo que era... Sí, la tribu de allí. De vikinga, ¿no? Sí, la tribu vikinga pues cogía el casco con los cuernos y lo ponía en... Se lo metía por el... Pero, Diana, ¿qué te pasa? Es que parece que tienes tu aret. Perdón. Pues cogía el casco en cuestión y lo ponía en la casa pues de la mujer con la que quería tener relaciones. Pero historiadores han descubierto que a mí me ha dado un bajonazo que los vikingos no tenían cascos con cuernos. Entonces, esto lo hace un poco inviable. O sea, todo lo que te han contado es mentira. Vicky el vikingo, ¿quién es ese niño? O sea, no es... ¿Y quién se inventó eso? Porque ha dado la clave. O sea, es como la versión antigua de irte a casa de alguien a follártelo y dejar el coche aparcado abajo. Total, total. Pero bueno, sí que es verdad que aunque no sean los vikingos sí que tiene sentido porque en la Edad Media sí que es en la época del señor feudal que todos lo conocemos que ahí sí que viene el verdadero derecho de pernada pues lo que hacía era que cuando se iba a acostar con la esposa de su vasallo en la noche de bodas pues se colgaba en la puerta de la casa una cornometa de ciervo. En plan, no molestéis. Que no les valía con... Un calcetín en el pomo, ¿no? Claro, tenía que ser... Tenía que ser una cornometa de ciervo. Y dicen que de ahí viene esa expresión. Bueno, pues de los ciervos... Me pareció súper interesante y en la evolución de esto... Sí, vale, finalmente tú has ganado. Tenías razón. Tenías razón. Si esto fuera una partida del Trivial Pursuit que no supiéramos si te mereces el quesito final o no... Te lo mereces. Venga, gracias. Oye, ¿y qué opináis de las relaciones abiertas? Vaya melón para ir acabando, ¿eh? O sea, vaya melón para ir acabando. Depende. Es que claro, depende. Depende con la persona, depende la confianza, depende las reglas. ¿Puede ser una solución en según qué caso? Sí. ¿Por qué creéis que el hombre es infiel por naturaleza? ¿Qué dices? ¿Eso qué es? No sé, estoy hablando de tópicos. ¿El hombre infiel por naturaleza? Pero bueno... No, no, el hombre como especie. Ah, el ser humano. No la especie. Hombre, al final, también tiene como su explicación genética, la verdad. O sea, el hombre puede tener hijos que se le digan a Julia Iglesias. Se puede tener hijos hasta los 90 años. Como si no hubiera mujeres infieles. No, me refería a la especie. No, no, tal. Al ser humano. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas? Perdona, que te he contado. Pues yo opino, la verdad, que si... O sea, yo creo que sería inviable para mí, más que nada, porque no llego a todo. O sea, ya me cuesta tener relación con uno para tener con más... Y creo que ahí tiene un punto en el que tú, al final, tienes como una vida paralela. Porque tampoco vas a querer que tu pareja... O sea, no me parecería sano tampoco que a mí me estuviera contando con quién deja de estar, en qué punto está, en qué punto no. Entonces, a mí creo que eso acabaría un poco desgastando la relación. Porque al final es como, vale, hay un conocimiento de que está ocurriendo algo fuera de lo que es nuestro vínculo, pero yo no lo sé. Entonces, ahí habría uno de los puntos que flaquearía un poco en lo que yo entiendo por una relación de pareja. Se puede... A ver. O sea, sería más por una cosa de confianza que no por una cosa... Yo no me considero nada celosa, de verdad. No es por una cosa de mío, mío, para mí y tal. No, pero al final no te conozco, no sé qué estás haciendo. No, pero yo creo que según el contexto, por ejemplo, llevábamos mucho tiempo juntos. Mi pareja se va por cuestiones, se tiene que ir de viaje 15 días y yo no puedo irme. Pues que disfrute. ¿Sabes lo que te digo? Y a 15 días, dice. No sé, pues... O sea, pensaba que ibas a decir se va a vivir a otra ciudad, pero en 15 días... No, no, se va de vacaciones, se va de vacaciones y yo no puedo. Ah, pues estupendo. Pásatelo bien. Joder. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, ni siquiera me lo cuentes, me da igual, o cuéntamelo. Pero si te vas a estar amargado, pues no te vayas. Para irte, vete bien. Pero es que no se puede hacer más cosas que follar por ahí. Bueno, si te surge la ocasión, si te surge y te apetece, adelante. Que no te apetece, no surge, pues vale, también. ¿Y creéis que los cuernos pueden salvar una relación? Siding now, eh. Sí. ¿Sí? Sí. Yo sí, sí, creo que sí. Creo que hay situaciones en las que se desencadena esto y a la otra persona que ha recibido la corná le hace despertar y darse cuenta de lo que estaba estropeando la relación. Entonces, yo conozco casos, ¿eh? De gente que les ha reactivado una relación. Madre mía, pues puede ser porque casos hay uno por cada persona. Pero me parece raro porque ya es... Si nos vamos a ese punto de desconfianza de que alguien tiene que recurrir a tal, algo está mal. Esa relación... Sí, sí. Esa relación estaba en la... Hablo de un caso que me viene a la cabeza, por ejemplo. Una relación que estaba absolutamente en la mierda porque él estaba pasando a chorros de todo. Ella, al final, le acabó poniendo los cuernos y él dijo, hostia, es que... Igual no estaba valorando lo que tenía aquí. Bueno. Yo es verdad que antes de poner los cuernos voy avisando. Digo, oye, yo me noto que no, me noto que no. Se viene, se viene, se viene. ¿Cómo? El final ya de este episodio, chicos. Que ya no nos queda más tiempo. Muy bien. Así que, pues nada, muchas gracias. Una semana más. Os esperamos en Spotify, en Onda Cero, en Evox, en todos los sitios. En todos los sitios. Adiós. Y te sientes cada día más pequeño y escribas mi mirada tu mirada en todos los sitios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!